1-2-1, 1-0 1-2-1, 1-2-1, 1-2-1 1-2-1, 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 1 Agua es mi jefe Es mi mamá también No voy a poder ahora Te voy a dar un beso así ¿Qué te dije? ¿Ya ves como no quisiste? Hasta latinas en las que no quieres ni caes Ya como que te vas cayendo No vayas Cállate Es así que conocías al señor No vayas 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 ¡Gracias!